segundo bloque de información deportiva y hacemos contacto hasta miami donde se encuentra entrenando la atleta de judo cristín jiménez de veragua quien sigue en la búsqueda de esa clasificación a los juegos olímpicos parís 2024 pero con todo este tema del fin de semana de elecciones una muy buena noticia para panamá y fueron las medallas de oro conseguidas en el open panamericano en chile por parte de cristín jiménez y también de lilian cordones vamos a hablar con cristina hablar un poco cristina y buenos días con respecto a este logro obtenido buenos días buenos días ángel bueno la verdad muy contenta de haber ganado la medalla de oro en el open panamericano en chile y bueno seguimos adelante con los planes de lograr buenos puntos para una clasificación olímpica como fueron esas esas llaves que se dieron en este open panamericano el paso a paso no que se dio para llegar entonces hasta a la medalla de oro si bueno tuve el primer combate con una chica de eeuu no eran luego en el segundo combate estuve con una chica de perú a cual le gané la semifinal y en la final estuve con astriga vida de ecuador ganándole por guasari pues el combate por la medalla de oro realmente pues ahorita mismo la gente está yendo a todas las competencias tratando de sumar la mayoría de puntos para colocarse bien el ranking y pues lograr los objetivos que tienen cada uno y bueno este evento fue importante para lograr 100 puntos más en el ranking olímpico es un detalle muy importante como comentaban muchos atletas todavía buscando esa clasificación para los juegos olímpicos que representa como comentas en puntaje para que también los oyentes radio panamá entiendan un poco con respecto que los tres primer lugar es que cuantos puntajes se llevan en esta prueba y bueno en esta prueba que es open panamericano el primer lugar se lleva a 100 el segundo se lleva a 70 y el tercero 50 así mismo como hay eventos por ejemplo a nivel de continente también hay eventos a nivel mundial que se llamará y allí es por tú que bueno el tour de la federación internacional de judo donde hay eventos como gran prix grand slam mundial todos esos eventos tienen una puntuación especial un poquito más alta por cada combate que vas ganando va sumando puntos y bueno si ganas medallas también somos una buena cantidad de puntos entonces cada evento tiene como su rango y su nivel pues y así mismo el puntaje va variando ese puntaje entonces es lo que indica que atleta entonces se estaría llevando si mal no estoy corrígeme si me equivoco el cupo continental no que se está dando para el judo bueno no es no es para el judo como tal el cuerpo el cupo este se llama cuota continental y es ganado por puntos en este caso en el nivel de panamérica se dan 11 cupos para las primeras 11 chicas con mayor puntaje a nivel de américa que no están clasificadas directamente en su país y a 10 chicos con mayor puntaje a nivel de américa que no están clasificados directamente en el ranking olímpico en el ranking olímpico clasifican los primeros 17 atletas por país que están pues dentro de esos lugares y bueno nosotros estamos en el ranking dentro de los primeros 60 y una clasificación directa a este punto pues bastante difícil por eso estamos optando por buscar esa cuota y pues bueno toda la gente en américa sigue sumando puntos siguen yendo a los eventos del otro lado del mundo entonces pues tenemos que mantenernos ahí sumando puntos porque no solamente se pelearía la cuota a nivel de país el chico o chica con más puntos sino también a nivel de panamérica entonces pues la idea es seguir sumando para no perder esa cuota y poder obtener ese pase hacia los juegos olímpicos esta cuota continental se hace entonces por países o en el tema del país que logra o también se hace en el término del peso de cada atleta como sería en este punto no 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 es por peso es por como te expliqué anteriormente las 11 chicas con mayor puntaje de américa se asuma a todas esas chicas que están tratando de buscar la clasificación las 11 que más tengan punto y no estén clasificada directa sin importar la categoría son las que obtienen el cupo al igual por hombre puede ser el hombre o la mujer con más puntos en el país y bueno en este caso pues yo soy la que mantengo la cuota con más puntos en nuestro país y estoy dentro de las 11 primeras chicas ahorita mismo si no me equivoco estoy de número 7 colocada en la cuota entonces pues hay que seguir sumando puntos para no bajar hasta el 8 9 11 porque ya sería peligroso entonces perder ese puesto en ese punto cuantos eventos estamos en mayo por inicio de mayo cuántos eventos hacen harían falta para ya tener una idea clara de cuándo se den estas cuotas continentales y bueno según la planificación tenemos uno o dos eventos según se van dando los puntos el próximo evento sería el campeonato mundial que va a ser en abu dhabi que empieza el yo estaría compitiendo el 20 de mayo y hay un evento más que en perú que en tal caso de que necesitemos los puntos tendríamos que ir si no ya tendríamos que esperar entonces que cierre la clasificación el día 25 de junio y que pues se dé ya oficialmente el resultado para entonces seguir con la preparación o hacer ya la preparación específica porque no queda mucho tiempo los juegos olímpicos empiezan 26 de julio entonces hacer esa preparación para los juegos olímpicos si es muy importante sobre todo esa preparación y el campamento estudio por estar en miami en estos momentos si ahora mismo me encuentro entrenando en miami en el kit to sign national training center el centro de entrenamiento equips hay bajo la tutela de los entrenadores de acá el entrenador el van velasco y también a los días que me acompañan y me guían acá cuando no estoy en campamento internacional si sobre todo porque la importancia de que los atletas panameños no entrenen en el exterior que sabe en panamá por el tema competitividad no se pueden tener ese tipo de entrenamiento y se buscan este tipo de entreno fuera del país ya tú llevas varios varios años no ha sido este entrenamiento allá en eeuu y es correcto yo me estaba movilizando aquí en eeuu incluso los años anteriores estuve también en españa y bueno como comentaba en otras entrevistas realmente el judo es un deporte individual pero a la hora de entrenar necesitamos un colectivo de de buen nivel un colectivo que tenga más o menos un peso similar al mío y bueno en nuestro país es bastante difícil tener pues una masa yo sé que ahora la federación unidad de judo está más tratando de masificar lo que es el judo en panamá sin embargo pues uno siempre busca sabe un poquito más de nivel donde tú puedas mejorar más donde cada día te puede hacer mejor atleta y el ritmo de ser competitivo en europa pues lo consiguen mucho mejor igual obviamente en asia pero pues la idea es eso mantenernos en campos entrenamientos fuera del país donde podamos mejorar y y que eso nos ayuda a conseguir los resultados que necesitamos bueno sin duda eso es de esa manera cuando ya ya para que calculas como para cuando ya estarían anunciando oficialmente de la cuota continental me sabe si alguien tiene alguna fecha si cuando el 25 de junio ya pues afirman lo que es la si te estoy oyendo el 25 de junio confirman oficialmente las personas que clasifican directo por cuota y bueno no es hasta entonces vamos a saber cuál es el resultado de de la carrera olímpica aparte de lo que hemos estado hablando sobre la preparación sobre los eventos que se están llevando a cabo también hay hay que destacar lo que tú también tocaste sobre la federación unidad de judo o sea el judo estuvo contigo casualmente en los juegos olímpicos pasados en tokio 20-20 dios primero también podría estar en parís 20-24 pero lo importante no es esa masificación del judo en nuestro país para que salgan mucho más atletas sí bueno eso es un trabajo fuerte una misión que tiene la federación que tenemos igual nosotros como atletas de incentivar y sabes a través del ejemplo de ganando medallas a través del ejemplo viendo juegos olímpicos pues motivar a los chicos a los jóvenes a todas las personas que quieran hacer deporte que quieran hacer judo y bueno realmente ese sería un objetivo que podríamos lograr también estando en pantalla grande y compitiendo en los juegos olímpicos era una muchacha bastante joven como se ve Cristin Jiménez dentro de un par de años se ve como entrenadora de judo se ve todavía vinculada al deporte comentas al respecto como lo verías hacia el futuro bueno realmente yo tengo un máster en gestión deportiva internacional y pues si me encantaría seguir trabajando en el deporte me encantaría seguir vinculada en el deporte y poder ayudar a los chicos a las nuevas generaciones correcto sobre todo ayudar a los jóvenes que apenas están iniciando en este deporte que lo hemos visto creciendo sí, ayudar a las nuevas generaciones y tratar de también ayudar a mejorar la estructura del deporte ¿por qué no? claro que sí bien que ya Cristin para ir finalizando este fin de semana se escogió un nuevo gobierno en nuestro país para iniciar en el mes de julio el quinquenio 2024-2029 tú como atleta y que has vivido todos estos procesos ¿qué esperarías? no solo para el judo sino para el deporte en general realmente para el deporte en general pues si le pediría al nuevo gobierno que se siga dando el apoyo a los atletas que se mejoren las infraestructuras que a través del deporte podemos mejorar la educación podemos sacar a chicos de las calles ya es comprobado que es un país que tenemos potencial de ganar medallas olímpicas ya fue ganada una por Irving Saladino así que creo que se debería invertir más en deporte y no verlo como un gasto sino como una inversión en educación como una inversión para la juventud y por qué no tratar de poner más deporte en las escuelas tratar de poner más deporte en las escuelas y que los chicos tengan la oportunidad de estar saludables y de buscar un ambiente positivo claro que sí gracias a Cristín Jiménez atleta de judo que nos está representando a nivel internacional y que está buscando y se acerca a esa posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 2024 Gracias por ver el video